Hola, soy el profesor Javier Moreno, entrenador de la selección mexicana y profesional de la Academia de Racquetbol. Te hago una atenta invitación para que te inscribas al curso de Racquetbol que tendremos este verano en esta Academia, porque van a estar los mejores jugadores entre ellos, Álvaro Beltrán, Javier Moreno, David Ortega, Rubén Estrada, todos ellos te harán ver el Racquetbol de diferente manera. ¡Inscríbete! Soy David Ortega, multicampeón mundial de Racquetbol, al igual que yo, comienza desde niño. Te invitamos a la próxima Academia Profesional de Racquetbol aquí en el Club Britania. Próximo verano iniciamos. ¡Te esperamos! Hola, soy Javier Martín, jugador profesional de Racquetbol. ¿Quieres pertenecer al equipo de los campeones? Te esperamos en la Academia Profesional de Racquetbol este verano en el Club Britania. ¡No falten! Tremendo saque por parte de Juan Manuel de la Rosa. ¡Tremenda bola aquí! Señoras y señores, les invitamos a la próxima Academia aquí en el Club Britania por parte de Álvaro Maldonado, David Ortega, Rubén Estrada, servidor Javier Moreno. Javier Moreno, padre como entrenador. Y nada más y nada menos que Álvaro Beltrán de Tijuana. Así como lo oyeron, el número 3 del mundo y campeón ahorita panamericano. Vendrá con nosotros a la próxima Academia aquí en tu club, el Club Britania. Hola, soy Álvaro Maldonado, director de la Academia de Alto Rendimiento de aquí del Club Britania en Chihuahua. Te invito a que vengas el próximo verano y participes de lo mejor de Racquetbol en el mundo. Tenemos lo mejor en profesores y entrenadores. Álvaro Beltrán, Javier Moreno, padre. Javier Moreno, chico. Rubén Estrada, David Ortega y un servidor. Si quieres jugar Racquetbol de a un nivel profesional, no lo pienses más. Te esperamos próximo verano. Chihuahua, Chihuahua, México. Te quiero invitar a que este próximo verano participes con nosotros en esta Academia en la cual tenemos a los mejores jugadores del mundo. Te aseguro que después de este verano, el Racquetbol no va a ser lo mismo para ti. Nada más ni nada menos tenemos a uno de los mejores entrenadores del mundo, Javier Moreno. Pero no nomás eso, David Ortega y Rubén Estrada. Pero no nos quedamos ahí. Miren nada más a quién contratamos. Juan Efe. No, pues ya dijo todo, está desgraciado, pero vengase. ¿Te quieres inventar o invitar? Invitar a toda Sudamérica y África, a todo el continente, el Ibero Intergaláctico. Aquí van a aprender a jugar Racquetbol. Ya nos están diciendo que estamos un poco viejitos, que tenemos que empezar a partir los conocimientos. Entonces, bienvenidos a toda la gente de Latinoamérica, de México, de Estados Unidos. Así es que invitados a este verano. Iniciaremos con la importancia y que es de alto rendimiento. ¿Ven a mí también a Corea? ¿También? ¿Sí que le siguen en Corea o qué? ¿En Corea? No se crean bien. Les aseguro que si no aprenden Racquetbol, a reír, sí. Con este par de... Me dijo, me dijo que silencian. Me dijo que silencian cabeza de hormiga, me iban a cajar. Entonces, mejor me hago para acá. Es decir, los invitamos, no se los pierdan. Próximo verano, acampamento alto en el club del regimiento. Chihuahua, Chihuahua, México. Chihuahua.